Hola mis cuervitos, soy Marel Sosa, por si no lo conoces, te traigo novedades del caso Gaby Petito, aún sin resolver, te dejo el link del primer video que subí en la cajita de descripciones para que lleves la cronología adecuada al caso. Hay novedades importantes de Brian Laundry, el novio de Gaby Petito, que huyó tres días después de que la familia de la joven denunciara su desaparición. Hace más de un mes que desapareció Brian Laundry sin dejar rastro, hasta ahora, es que han encontrado unos restos que creen pueden ser los del joven de 23 años. The FBI, and the Northport Police Department, and our state and local law enforcement partners have been searching the area of the Carlton Reserve for Brian Laundry, a person of interest in the murder of Gaby Petito. El pasado martes por la noche, 19 de octubre, Chris y Berta Laundry, los padres de Brian, informaron, informaron al FBI y al departamento de policía, que tenían la intención de ir a buscar a su hijo a la reserva de Carlton, cerca del parque ambiental, donde se encontró, estacionado en septiembre, el auto de Brian. A la mañana siguiente, los padres de Laundry se encontraron ahí con los agentes. Se sabe que, a las pocas horas, se presentó el médico forense del condado de Sarasota, y un perro especializado en búsqueda y detección de cadáveres. Después de un breve lapso, el camino que solía recorrer Brian, la familia y los agentes encontraron una mochila y un cuaderno que pertenecen al joven. Pero lo más importante, muy cerca, hallaron restos humanos. Michael Max Pearson, el jefe de la oficina de FBI en Tampa, contó ante los medios de comunicación que el equipo forense tardará en identificar dichos restos, ya por su estado de descomposición, según él, los encontraron en un área pantanosa y han estado cubiertos por el agua durante un tiempo, cosa que dificulta dicha tarea. También declaró que es probable que el equipo permanezca en el lugar durante varios días para procesar la escena. Se tienen muchas preguntas, pero aún no tenemos todas las respuestas, concluyó Mike Pearson. Steve Bertolino, abogado de la familia Laundry, declara que la probabilidad de los restos encontrados sean de Brian es alta. Es bastante triste como padre te puedes imaginar encontrar las cosas de tu hijo junto a los restos. Eso tiene que ser desgarrador y puedo asegurar que están desconsolados. El descubrimiento se ha producido en medio de una búsqueda exhaustiva de Laundry, mientras que las autoridades intentan reconstruir lo que sucedió a Gabby Petito, de 22 años, en su idílico recorrido. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Hay que remembrar que Gabby desapareció a mediados de agosto, mientras ella y Brian recorrían Estados Unidos a bordo de una camioneta habilitada para ello. El primero de septiembre, Brian regresó a su casa de Florida, donde vivían con sus padres. Sin embargo, de Gabby no había ni rastro. Al no poder contactar a la joven, sus padres el 11 de septiembre denuncian su desaparición. Brian se niega a cooperar con la investigación sobre su paradero y, el 14 de septiembre, también él desaparece. Los Laundry cuentan a los investigadores que creen que había ido a una reserva natural cercana. El 19 de septiembre, los restos de Gabby fueron encontrados en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, muy cerca del lugar donde la pareja había sido vista por última vez. El médico forense dictamina que la joven muere por estrangulamiento. Brian Laundry pasa a ser una persona de interés en el caso y también emite una orden de arresto federal, pero no por la muerte de Gabby, sino por el uso no autorizado de la tarjeta de débito de su novia después de su desaparición. Aunque lo posteado en redes sociales parecía idílico, su relación estuvo repleta de tensión y conflicto en sus últimas semanas de vida. Gabby llamaba a su madre con regularidad y esas conversaciones parecían revelar que había más y más tensión entre ella y Brian. Además, el 12 de agosto, la pareja estuvo involucrada en un altercado doméstico. Debido a ello, un testigo llamó al 911 para alertar de la situación. Finalmente, los dos fueron detenidos por la policía para ser interrogados. ¿Qué pasó realmente para que una relación que parecía idílica terminara en tragedia? Seguiremos los datos de la investigación, mis cuervitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!